Aquí se va a armar un desorden Ella, 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 ella lo menea de pasito sin demora Le encanta seducir esa provocadora Cuando se suelta que el alcohol la descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola La rumba empieza después de las doce Te gusta la maldad, eso loce Dale de espalda mami, ponte en pose Y dame roce, roce La rumba empieza después de las doce Te gusta la maldad, eso loce